Crop circles, que traducido al español significa, círculos o figuras en cultivos. El registro más antiguo de un círculo en un cultivo se encuentra en Inglaterra, en un folleto publicado el 22 de agosto de 1678, con el nombre de Demolindeville el Diablo Cosechador, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en el cultivo. El agricultor que dio testimonio para el artículo publicado aseguró haber visto al mismo diablo cegando el trigo, antes de pagar cierto salario que su cegador exigía por su trabajo. El fenómeno actual comenzó en el año 1976, cuando aparecieron los primeros círculos en Winchester, Reino Unido, y los medios hicieron eco de la noticia. Estos primeros círculos eran simples, de apenas nueve o diez metros de diámetro, pero con el paso de los años se volvieron más complejos y numerosos. Ya en los años 80 el fenómeno se trasladó a otros países como Alemania, Nueva Zelanda, etc. Desde la primera aparición de los círculos en los cultivos se ha especulado con varias opciones sobre la autoría de los mismos. Una es la de procedencia extraterrestre, que intentarían contactar a través de estas figuras. Otra opción es la creación humana, que realizaría los círculos por las noches sin ser vistos. Muchas personas creen que estas formaciones son generadas por entidades ya sean de origen extraterrestre, divino o por medio de interacción con los pensamientos humanos. Según los seguidores de esta hipótesis, las pruebas de esta procedencia serían el mal funcionamiento de algunos aparatos eléctricos, brújulas, descargas de baterías, etc., y el complejo saber físico, astronómico y matemático que implican las figuras y la tecnología desconocida con la que están realizadas. Gracias.